Amigos y amigas mexicanos y presanos aguasqueños, espero que tengan un excelente viernes, viernes 29 de julio del año 2022, de información que darles a conocer. Todos sabemos que la derecha tiene un cierto límite de entendimiento, de conocimiento, una capacidad que es increíble que ellos no puedan tener. Porque todo lo que sucede en el país, todo lo negativo, ¿a quién cree que culpa? Hablo. Exactamente, hablo. Amigos y amigas mexicanos y paisanos aguasqueños, espero que tengan un excelente viernes, viernes 29 de julio del año 2022, de información que darles a conocer. Como ya se dieron cuenta, vamos a tocar el tema del presidente, de esto lo que firmó hoy en la conferencia mañanera, y que el cual, señores, es algo que la derecha le cuesta mucho reconocer, del buen trabajo que está haciendo el presidente al frente de este país llamado México. El cual ellos, cuando es algo negativo que está pasando en el país, culpa del presidente. Cuando son buenas acciones, buenas cosas que están llevando a México a sobresalir, no dicen nada. ¿Y de quién creen que vamos a hablar el día de hoy? Aparte del presidente. ¿De quién creen? ¿Ricardo Monreal? Correcto. Vamos a hablar de Ricardo Monreal también. ¿Por qué? Porque Ricardo Monreal, bueno, vamos a poner las cosas en claro. Lo de Ricardo Monreal, ya lo había venido diciendo, vamos a tocar este personaje, vamos a hablar de este personaje. A veces, cada vez que se suscita una situación en la cual él trata de engañar al mexicano, a los mexicanos y mexicanas, vamos a darlo a conocer. Pero antes de ir con el tema de Monreal, vámonos primero con el tema del presidente. Bueno, resulta, señores, que el problema que tiene Nuevo León, aparte del tema de inseguridad, aparte del pésimo desempeño de la fiscalía, allá en el estado de Nuevo León, tienen el problema que es el tema del agua. Samuel García, o sea, ya prácticamente no sabe qué hacer, está desesperado, porque no le haya solución a cómo arreglar los problemas que él dejó crecer. Que en vez de solucionarlos antes de que crecieran, pues él dejó que esa situación del agua, el tema del agua, el tema de inseguridad y muchas cosas, lo dejó crecer porque él pensó que era fácil. Pensó que con likes, con comentarios o con otras cosas que se le da a un video en redes sociales, él supuestamente, cuando le dan like es porque está haciendo un buen trabajo, haciendo videos en TikTok o historias de Instagram, ¿no? Ya me entenderán ustedes. Ya no pudo más, así que el presidente, yo le he dicho, el presidente, ¿qué es lo que hace? No abandonar a la gente, no abandonar a, no estoy queriendo decir que no va a abandonar a Samuel García. No, señor, esto no lo hace el presidente por Samuel García ni por Movimiento Ciudadano. Lo hace para no dejar solos a los ciudadanos de Nuevo León. Por eso el presidente mete, está metiendo las manos o ya metió las manos. No lo hace por Samuel García ni por Movimiento Ciudadano. Lo hace por la gente que votó por él y por la gente inclusive que no votó por él. Logramos eso. Hoy en la conferencia mañanera, el presidente López Obrador, de la palabra de Adán Augusto López Hernández, el secretario de Gobernación, el presidente ya dijo, ¿sabes qué? De 8 a 10 años es para arreglar esta situación de la problemática del agua. Vamos a solucionarlo, que esta situación no sea a corto ni mediano plazo, sino que quede para muchos años, así que voy a firmar un decreto. Y esto fue lo que dijo el secretario de Gobernación hoy en la conferencia mañanera, antes de que se firmara el decreto. Cumpliendo la instrucción del señor presidente, se va a firmar y a publicar el día de hoy un decreto mediante el cual se faculta a la Comisión Nacional del Agua para apoyar al gobierno de Nuevo León, a los gobiernos municipales de la zona metropolitana, con el objetivo de garantizar el acceso al agua potable de calidad a los habitantes de la zona metropolitana, comprende 18 municipios de la zona metropolitana de Nuevo León, se beneficiará prácticamente de manera inmediata a un poco más de habitantes de esos municipios que el día de hoy no reciben el agua potable, y se faculta a la Comisión Nacional del Agua para apoyar y coordinar los esfuerzos de operación del organismo estatal de agua potable y para disponer previo acuerdo, como se ha venido haciendo con los concesionarios, de la totalidad del agua concesionada para atender inmediatamente. Y ya se detalla en el decreto la inversión realizar estatal, municipal y los apoyos federales para la construcción de la Presa Libertad, que ya está en proceso, y del acueducto del Cuchillo II, que va de la Presa del Cuchillo a la zona metropolitana de Nuevo León. Ya lo vieron, ya escucharon al inicio del video, en el intro. Todo lo malo que sucede en un estado donde todavía gobierna el PRI, el PAN, y donde gobierna Movimiento Ciudadano, todo lo malo que sucede en esos estados donde gobiernan esos partidos, todo lo malo, aquí en culpa, al presidente López Obrador. Pero cuando sucede algo positivo, algo bueno en esos estados donde gobiernan esos partidos, es lo que dicen, pues, es el buen trabajo de los gobernantes del PRI, PAN y de Movimiento Ciudadano. Estos sí saben gobernar. Estos partidos saben gobernar. Así que vamos a demostrar que nosotros sí podemos. Morena no puede. Eso es lo que dicen ellos. Así es la derecha. Cuando es algo malo, culpa del presidente. Cuando es algo bueno, es un buen trabajo de sus partidos comunes. Así es la derecha. La problemática del estado de Nuevo León con la situación del lago, con el tema de inseguridad, etc. lo dejó crecer Samuel García. ¿Por qué lo dejó crecer? Porque está ocupado tirando dinero de los nuevo leoneses en publicidad para su imagen. En Facebook, en TikTok, en Instagram, etc. Está ocupadísimo. Mientras que los problemas de Nuevo León, ¿quién los va a resolver? Pues espérame tantito. Déjame tomarme una selfie. Déjame subir una historia a Instagram, etc. Los problemas los puedo resolver. Es como en la escuela. Te dicen, te van a dar la fecha para entregar un trabajo final. ¿Qué es lo que haces? Ah, hay tiempo. Es para tal día. Lo hago rapidito. Se te pasa el tiempo y se te acumulan otros trabajos de otras materias. ¿Qué es lo que haces? O sea, se te amontona. Y al final de cuentas, cuando llega la fecha de entrega del trabajo final, ¿qué es lo que hace? Ching, no hice nada. El profe me reprobó porque es malo. ¿Qué onda? Lo mismo Samuel García. Samuel García no se preocupa en resolver los problemas, sino que está simplemente deslindándose de su responsabilidad como gobernador. Ya lo hemos escuchado con el tema de CFE. Se va mucho la luz. Como si yo fuera CFE. Como si yo fuera lo del agua. O sea, como si yo fuera Tlaloc, etc. Estupidez total por parte de Samuel García. En serio. Y esta problemática de la situación del agua, ¿en serio? ¿Quién tiene que salir a rescatar a la gente de Nuevo León? El presidente Andrés Manuel López Obrador. El presidente sale a meter las manos no por Samuel García y no por Movimiento Ciudadano. sino sale a meter las manos por la gente de Nuevo León que ya no sabe ya no saben qué hacer. Porque Samuel García no los toma en serio. No los toma en serio. ¿Y qué es lo que hacen de último momento? Pues el presidente es nuestra última esperanza. Y el presidente, señores, no va a dejar a ningún mexicano de algún estado solo. Él va a meter las manos. Él va a ayudarlos. Por la gente que votó por él e inclusive por la gente que no votó por él el presidente los va a ayudar. Él es parejo. Él es parejo. ¿Samuel García qué es lo que hace? Nada. Y lo que debería de hacer Samuel García en estos momentos con esta ayuda que hace el presidente pues es ver y aprender cómo resuelve los problemas el presidente. Eso es lo que debería de aprender a hacer Samuel García. No aprender a hacer TikToks o historias de Instagram porque eso no va a ayudar en nada al estado de Nuevo León ni a los ciudadanos. en el estado de Nuevo León. En serio. Así que el presidente sale a rescatar a Nuevo León sale a rescatar a los ciudadanos de Nuevo León de las manos de un pésimo gobernante de un gobernante que no sirve para nada. El presidente metió las manos que el gobierno federal metiera las manos con el tema de Deban ahorita con el tema del agua y no sé qué otro tema el presidente se va a meter para resolver en el estado de Nuevo León. En serio. Ya la gente ya está harta de Samuel García y lo que deberían hacer es ponerse de acuerdo cuándo van a sacar a Samuel García y la consulta señores es abierta así que pueden echar a Samuel García lo antes posible porque si no el tema del agua no solamente es el problema que no sabe resolver Samuel García pero el tema en seguridad tampoco va a haber otros problemas que Samuel García va a dejar crecer y no le va a importar y va a esperar a que el gobierno federal meta las manos y él muy bien gracias en serio así que el presidente muy bien por él por nuestra cabecita de algodón que sigue demostrando que se puede hacer bien las cosas bueno vámonos con el tema de Ricardo Monreal este tema lo iba yo a tocar el día de ayer pero me esperé hasta el día de hoy en serio ya he tocado el tema de Ricardo Monreal ya se los había dicho yo hace unos días que vamos a tocar este personaje ¿por qué? porque se está anclando de morena de la 4T y del nombre del presidente para ganarse seguidores para ganarse la confianza de los mexicanos señores eso no se vale estamos en estos tiempos donde ya la gente debería quitarse la máscara de decir ¿saben qué? yo no apoyo a la 4T soy morenista pero no apoyo a la 4T apoyo al presidente pero no soy López Obradorista lo que debían de hacer es quitarse la máscara así como lo hizo el PRI el PAN y el PER que en años pasados antes de que el presidente fuera presidente ellos se tiraban entre sí que la culpa es del PRI que la culpa es del PAN que la culpa es del PRD entre ellos se tiraban pero al final de cuentas se quitaba la máscara que era una simulación lo que ellos hacían y decidieron unirse para más que nada echarle a perder el gobierno del presidente que el cual no podía es lo que debería hacer Ricardo Morel quitarse la máscara decir ¿sabes qué? yo no soy López Obradorista yo no pertenezco a la 4T yo no soy morenista yo soy PRI-ANREDista eso es lo que yo soy y quiero ser candidato de la presidencia no por parte de Morena no por parte de la 4T y no por parte o usar el nombre del presidente yo quiero mis méritos propios así que voy con el PRI-ANREDista eso es lo que debería de ser Ricardo Morel no tener como amigos bueno que los tenga está en todo su derecho pero que no o sea pero que no utilice a la 4T y a Morena y al presidente para ganarse a la gente mientras que está o sea este mientras que está demostrando que él está apoyando a los del PRI-ANRED en serio he visto fotografías y hemos visto fotografías de Ricardo Morel con Ricardo Anaya riéndose con Malvio Palio Beltroñas con Lady Pelotas con Sandra Cuevas con Porfirio con los ledos ledos etc o sea señores en serio eso es lo que debería hacer Ricardo Morel quitarse la máscara y muchos me bueno me llegó un comentario el día ayer que publiqué las fotografías de Ricardo Morel que aparecen con Anaya con los ledos con Sandra Cuevas etc no es que también hay fotografías con Ricardo Morel y Claudio Echenbaum sí pero ¿cómo se llevan ahorita? no se llevan bien ¿por qué? porque sabe que Ricardo Morel el favorito del presidente es Claudio Echenbaum ¿y cómo se lleva con Marcelo Ebrard? si hay una fotografía Marcelo Ebrard y Ricardo Morel ¿cómo se llevan ahorita? no se llevan ¿por qué? porque el presidente el favorito también del presidente es Marcelo Ebrard mientras que el presidente ya le ha dicho que es un vulgar ambicioso este Ricardo Morel porque hasta él por sus huevos quiere llegar a ser presidente utilizando a Morena utilizando a la 4T y utilizando el nombre del presidente la imagen del presidente para llegar a la presidencia eso es lo que está haciendo Ricardo Morel cuando la realidad que si llegara a ganar la presidencia pongan los dedos o si llegara a ser el candidato de Morena para la presidencia señores él no le va a dar continuidad a la 4T él va a ayudar a sus amiguitos corruptos porque lo ha demostrado lo más reciente es con Silvano Aurioles Silvano Aurioles ex gobernador de Michoacán que dejó en bancarrota al estado de Michoacán y Ricardo Morel señores o sea ni siquiera le recuerda que por qué dejaste en bancarrota a Michoacán por qué no saltas la cuenta con los michoacanos no pues ahí lo tiene como amigo yo no digo que está mal está en todo su derecho pero no se vale que él utilice a la cuarta transformación a Morena y mucho menos el nombre del presidente o la imagen del presidente para ganarse la confianza de los mexicanos en serio así que eso no se vale eso no se vale así que Ricardo Monreal lo que debería de hacer es quitarse la máscara quitarse la máscara y decir ¿sabes qué? ya no soy morenista ya no soy López Obradorista ya no pertenezco a la 4T yo quiero llegar a ser candidato a la presidencia y voy a representar al prearrede porque tengo una posibilidad de llegar a la presidencia eso es lo que debería de hacer Ricardo Monreal eso es lo que debería de hacer Ricardo Monreal que se que basta ya de simulación de decir que yo soy de pueblo que yo apoyo al pueblo cuando la realidad es que él apoya más a los corruptos en serio en serio señal así que señores vamos a seguir tocando el tema de Ricardo Monreal porque Ricardo Monreal yo se los estoy diciendo se tiene que quitar la máscara y aquí lo vamos a dar a conocer poco a poco de los pasos que él está dando y señores para informar a a todos ustedes de decir que Ricardo Monreal está utilizando a la 4T a Morena y al presidente como caballo de Troya esto para llegar a la presidencia en serio señores porque él es ultraderechista así es bueno sigamos creciendo en el canal señores sigamos creciendo en el canal denle like suscríbanse comenten señores aquí vamos a estar subiendo videos así que señores ya saben quién soy yo soy Opinion General espero me vean a la próxima que sigan teniendo un excelente viernes señores bye bye